...de calidad, y otro intentando defender, esperando que llegara ese momento en donde el partido pudiese dar un cambio. Ha tenido el gol al final, que pensábamos que iba a ser una losa para nosotros, pero lo hemos revertido bien. Y por ponerle una pega a nuestro partido, en campo del Betis, cuando ellos se te ponen 1-0, conseguir remontar, no te pueden marcar a la contra. Es ahí lo que creo que hemos hecho mal. Aunque el partido parece que está dando la vuelta y que nosotros en una contra podemos hacer daño, y hemos dado la posibilidad de que a la contra, un equipo que está jugando en casa, que no va ganando, te pueda meter que ahí es donde nosotros hemos pecado un poco de pecado o que lo hemos hecho mal. Lo demás, sin llegar mucho arriba, hemos competido bien, hemos hecho un buen partido, y hemos tenido un momento en que parecía que podíamos tener opciones, pero ellos lo han aprovechado, como digo, por los contras buenas y por el talento indudado, como usted dice. Buenas noches, Jaime Velarco, de Canal 6 Radio. Ha habido una jugada cuando el partido estaba muy trabado, que ha marcado seguramente el desarrollo, porque ha sido el penalti. ¿Usted cómo lo ha visto? Yo creo que a nadie lo hemos visto bien, los que hemos estado en el campo. Imagino que se verá mejor por la tele que lo vamos a ver nosotros. Pero desde el punto de vista del futbolista, eso no es jugada de penalti, porque esa jugada no va a ningún sitio. Es una jugada que la has parado bien, es un centro que se queda rebotado, que el portero va por la pelota, y es un jugador que viene de atrás y que no va hacia la portería, que no va hacia afuera. Entonces, para mí hay que ser un poquito más, mirar desde el punto de vista del fútbol, más que la jugada en sí. Yo en ningún momento pensaría que es penalti, pero no sé en sí la jugada, si el portero le toca, si no le toca. Pero lo que es el hecho de la jugada jurídicamente, un jugador que va hacia afuera, hacia el córner, con un portero que no debe llegar, y que en ningún momento le puede tirar en esa jugada, porque no es que se encuentre en cada cara y le pueda tirar. No, por mucho que la haya jugado, no lo puede tirar. Para mí en ningún momento de esa jugada se debe quitar una sanción tan importante como el penal. Bueno, la baja de Carlos Ruiz supone que tenemos que cambiar de jugador, tenemos que pensar, entrenar bien esta semana para ver cuál es la mejor opción y contra el equipo que nos vamos a enfrentar. Y la otra jugada, y lo otro que me pregunta es que ha habido un momento en que ellos, después del empate, estaban incómodos y nosotros se veía, pero por el ansia de quererlo hacer en una jugada, a lo mejor no es en la primera, es en la segunda, la tercera o la cuarta. Y querer hacerlo en la primera hemos equivocado, porque llegamos a uno contra uno y nos vamos hacia el centro, donde un posible corte es una contra de ellos. Ahí lo hemos hecho, a la sexta jugada la intentas acabar por fuera, o con un apoyo o algo, porque el tercero lo ha sido igual. Es una jugada que tenemos allí, un pase malo. Ahí es donde comentaba antes que el otro equivocado. O sea, hay que acabar las jugadas, cuando las acabas, y a nosotros nos tienen que atacar desde atrás, somos un equipo difícil de desbordar, pero a la contra no somos tan difíciles. A la contra somos un equipo vulnerable. Pero preguntarle cómo se encuentra Carlos Abad, y si tiene pinta de ser preocupante la lesión. Yo he estado oliendo la rodilla, le he preguntado al fisioterapeuta, y me dice que a primera población la rodilla se le va. ¿Cuánto se le va o cuánto ya le da? No lo sé, pero en principio... y lesión tiene. O sea, peligraría. ¿Usted cree para no ser partido? Hombre, tal y como esas lesiones, que no son golpes, sino que es una rodilla que se te doble y tal, aunque no tengas nada, me imagino que la recuperación, más allá de una semana, es así. Es preocupante lo de la portería, ¿no? Mucha mala suerte, si no es por una cosa o por otra. Este año, el tema de la portería, nosotros, pues sí, por una cosa o por otra es que estamos cambiando, cuando es un puesto que a mí me gustaría no cambiarlo. Pero este año, por lo que sea, hemos usado ya tres porteros, que es un hándicap que estamos teniendo, no podemos hacer nada. Yo quería preguntarle si ya tiene noticias con respecto a los refuerzos. Imagínate que no debería que estuvieran aquí, en el diferido 100, pero no sé si esta semana próxima puede ser. No, pero tampoco creo que sea, puede depender, pensar que los refuerzos nos van a mejorar o nos van a evitar las derrotas. Los refuerzos pueden ir y mejorar muchísimo mejor. El PNIFE está trabajando en ello, pero tampoco hay algo que no hubiese ayer, algo diferente que no hubiese ayer. No hay conflicto de fuerza. Una última cuestión, porque Víctor ha sido la novedad del 11, pero usted preguntarle cómo lo ha visto, ¿cuál es la intención que ha sido sorprendente esa elección? No, es un jugador que puede jugar a las dos bandas, que le gusta incluso, si los jugos, jugar más a la derecha. Y es un jugador que tiene profundidad, tiene cuerpo, es trabajador, y pensamos que lleva tiempo trabajando con nosotros y haciéndolo bien, y algún día lo tenía que tener en la oportunidad. Y hoy pensamos en él. Y la segunda parte ha estado realmente bien. Ha estado realmente bien. La segunda, yo creo que ninguno de los 22 ha hecho un equipo. Ha sobresalido sobre lo demás, pero la segunda parte ha dicho que ha estado bien. Y es la forma de ir cogiendo partidos, minutos y categoría en la dimisión. Ha estado bien. Ata, yo tengo la pinta de ruina. Gracias.